Hola amigos, me encuentro en Cayococo, Cuba, en el resort Playa Paraíso. Es un lugar muy espectacular, paradisiaco, con aguas cristalinas. En este momento casi no hay turistas, está muy solitario todo. En realidad el agua cristalina y la arena blanca me recuerda a la isla de San Andrés, también Playa Blanca, en Barú, allá en Cartagena. Pero realmente aquí son kilómetros y kilómetros de playa, de agua cristalina. Uno puede caminar varios, varios metros al fondo y es poco profundo. El agua es calmada.